Hola que tal amigos, te hablo Félix Jiménez y esto es Estudiante Ingeniero ¿Alguna vez has pensado en estudiar una carrera relacionada con la ingeniería? ¿O simplemente piensas que no va a tardar la pena estudiarla? Pues te tengo respuesta a esa gran interrogante Ni se te ocurra, esto es el diablo Ok, no Pues la respuesta a esa gran interrogante es que sí, estudiar Ingeniería vale la pena Por eso en este video te traigo los siguientes motivos para estudiar Ingeniería Motivo número 1 Ganarás mucho dinero Ganarás mucho con demasiado dinero Estudiar Ingeniería es estudiar una de las carreras más rentables del mundo Los trabajos de Ingeniería son los mejores pagados en el mundo Un estudio realizado en Latinoamérica establece que existirá una demanda de más del 20% de ingenieros en los próximos 10 años venideros Motivo número 2 Los ingenieros tienen la capacidad de crear, diseñar y fabricar con la finalidad de mostrar y darnos un mundo mejor Ellos también tienen la capacidad de crear soluciones a los problemas que se encuentran en nuestra sociedad actual Número 3 Un ingeniero tiene la capacidad de construir su propia reputación Las personas que tienen éxito en carreras como lo son la Ingeniería Biomédica, Mecánica, Informática, Electrónica y otros campos son personas competentes a la sociedad Los conocimientos complejos que tienen los profesionales de Ingeniería hacen que vean las personas comunes los expertos que son ellos ante la sociedad En otras palabras, los ingenieros somos una raza superior ante las demás carreras Es como comparar a un pastor alemán ante un chivo güey No espero que se ofendan con esto, pero estamos claros que es así Hemos realizado en nuestra red social Instagram esta pregunta Y estos fueron los comentarios más destacados ¡Gracias! 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 Bueno amigos esto ha sido todo por hoy Espero que te hayan gustado mi segundo video en Youtube Espero que me dejen sus comentarios por sus comentarios aquí abajo Recuerden Like y Suscribanse por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!